El Espíritu Santo Ya lo ves, que tú sí crees, que la vida va bien y que no se detiene, qué sé yo No permite, pero que se diga que algo queda entre nosotros dos, tiempo y tracción, nunca sale el sol No existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres aprender a ningún destino y sin ningún porqué Ya lo sé, mi corazón, que no veo, mi corazón, que no sirve, mi corazón, que también te amó No sé lo que es que me manda, lo digo yo Después de la cruz, me llega la cruz, me llega la cruz, me lo sé que ves para ti Después de ti no hay nada Para que me curas cuando salaría, no me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que no hay nada? ¿Quién me va a pedir que no hay nada? ¿Quién me va a pedir que no hay nada? ¿Quién me va a pedir que no hay nada? ¿Quién me va a tragar con sus emociones? Que mi bela debe que nunca la acorde Que me taparas tan odios que es el tío Que tú tienes tu nada corazón partido Mucha cara de ti no me haces querido No me hagan alguna palabra que tenemos Como si tú te vas con el cariño mío Que no te va a curar el corazón partido Vienes más del corazón partido Vienes más del corazón partido No me hagas solamente a mi bella de sol No me fue como difícil y no fue ahí no está Solo sabes tú, te lo digo yo Después de la tuya no se va a llegar No ves a mí después de ti Después de ti va a ganar A ver que me curaste cuando estaba en el rostro Dejé hacer rico el corazón para ti ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a tener que tener una gran amore? ¿Qué pasa? No sé si es en ti 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 No sé si es en ti Yo creo que me enamoraré por la salvación ¿Qué pasa? No sé si es en ti ¿Quién me va a entregar sus emociones? Que me dio la alejía de cada momen Que me tomaste en los desastres que ha nacido Que me enamoré de kunas de sufrir Que me enamoré de kunas en el corazón partido Que me enamoré de tuса y sé qué Me enamoré de kunas para que cubriéramos Que me sinto en el corazón de tu amor y tu amor unir Que me enamoré de kunas en el corazón partido Que me enamoré de kunas en el corazón partido ¡Tiene una ruta! ¡Tiene una ruta! ¡Tiene una ruta! ¿Y nuestro primer hombre Арacen? ¡Tiene una ruta! ¡Tiene una ruta! ¡Tiene una ruta! ¡Tiene una ruta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!